Y ya no sé cuánto tiempo esperé Pa' decir todas las cosas que yo sentía por usted Y al amanecer lo único que sé hacer Es sentarme y recordarme cuántas veces te besé Y tú Tú me vuelves loco Tú, tú Lo notas en mi rostro Yo ya no sé cuánto tiempo esperé Pa' decir todas las cosas que sentía por usted Y al amanecer lo único que sé hacer Es sentarme y recordarme cuántas veces te besé Mirando el ayer yo me pude convencer Que solo eso de tú en mí me pueden dar placer Y tú solamente te adueñas de mi mente Aprovecha de ese espacio pa' llenarlo de deleite Tú, tú Tú, tú Tú me vuelves loco Tú, tú Lo notas en mi rostro Tú, tú Tú me vuelves loco Y de tú, tú Lo notas en mi rostro Cuántas veces a mí me dije No seas un cobarde No seas un cobarde y solo dile Tú mírala a la cara y admitirle Si estás en silencio nada consigues Sabe bien que esa no es la manera Dale a tu corazón lo que quieras Tú subconsciente de la razón Ya no deje pasar esta ocasión Tú, tú Tú, tú Tú me vuelves loco Tú, tú Lo notas en mi rostro Tú, tú Tú me vuelves loco Y de tú, tú Lo notas en mi rostro Hay mierda que estoy sintiendo Mi pecho está fuerte latiendo Al escuchar que me dijiste Que por lo mismo tú estabas sufriendo Creí que me estabas jodiendo Por lo que andaba diciendo Pero te miré detenido Y las pupilas te estaban creciendo Estoy tan loco de amor Y solo tú puedes Curarme con tu calor Juego el ser y yo enciende Y cuando apareces Todo te pertenece Como tal canción que la escribo hace meses Con tu belleza sé que los males se decen Si eres pervertida voy al polvo que mereces Talk to me Oh baby talk to me Please Talk to me Oh baby talk to me Please Y lo que pasó Salió todo de mi interior Esto termina como un cuento Fui el hombre que la salvó Nunca fuiste un error Todo aquí sucedió De tanto que lo creía La profecía se cumplió Conmigo en una odisea Conmigo en una odisea Conmigo en una odisea Conmigo en una odisea Los dos aquí juntitos Los dos aquí juntitos Doctor 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 Tu me fue muy loco Doctor Lo matas en mi casa Doctor Fuuu Gracias por ver el video